El pasado de Kerem Bursin con Margot Robbie que no le gusta a Anderchell. Kerem Bursin y Anderchell se han vuelto conocidos a nivel mundial gracias a su participación en Love is in the Air. Además, el amor traspasó la pantalla y los actores comenzaron una relación que apasionó a los seguidores de la serie. La novela turca ha llegado a su fin y sus protagonistas ya han pasado página. Los dos están en busca de nuevos proyectos y en busca de nuevas relaciones. Aunque el amor entre ambos ha llegado a su fin, ambos actores mantienen una buena relación, y su amor queda para el recuerdo de sus miles de seguidores. A continuación, te desvelamos el pasado de Kerem Bursin con Margot Robbie que ha disgustado a Anderchell. La fama mundial de Kerem Bursin y Anderchell Anderchell y Kerem Bursin se han vuelto populares a nivel mundial gracias a su participación en Love is in the Air. Las idas y venidas de Eda Yildiz con Serkan Volat han enganchado a millones de espectadores de multitud de países, y han catapultado a sus protagonistas a la fama. Aunque ambos tienen una dilatada experiencia en la ficción turca, esta serie le va a permitir dar el salto al mercado internacional. Kerem Bursin es una estrella mundial Kerem Bursin se ha convertido en el hombre del momento tras meterse en la piel de Serkan Volat. El turco cuenta con casi nueve millones y medio de seguidores en Instagram. Una vez que ha finalizado su participación en Love is in the Air, al actor le ha faltado muy poco tiempo para que le salga un proyecto de renombre. Su próximo proyecto en televisión Kerem Bursin va a protagonizar la primera ficción propia de Disney Plus en el país otomano. Aún se desconocen más detalles sobre la nueva serie del actor, pero probablemente vuelva a retomar su faceta de galán en ella. La productora es la misma que la de Love is in the Air, por lo que va a trabajar con el mismo equipo que en la serie anterior. Hasta que comience este proyecto, el que un día fue Serkan han puesto tierra de por medio con su novia. El año sabático de Anderchell A sus 27 años, Anderchell va a tomarse un descanso en su prometedora carrera tras el final de Love is in the Air. La actriz va a aprovechar estos meses de parón voluntario para seguir formándose y desconectar de toda esta vorágine. Aunque la ex de Kerem Bursin tiene un proyecto pendiente de estreno. Se trata de la película Drancón Love, algo así como borracho de amor en español, y que habla sobre la vida del poeta persa Rumi. Su viaje a Estados Unidos Kerem Bursin y Anderchell tardaron mucho tiempo en confirmar su relación, aunque la química entre ambos era innegable tanto dentro como fuera de la serie, y no consiguieron engañar a sus fans que pronto se dieron cuenta de que entre los protagonistas de su serie favorita había mucho más que amistad. Aunque la pareja ha decidido separarse recientemente, ambos mantienen todavía una buena relación y siguen siendo amigos. Kerem Bursin ya vivió en Los Ángeles El intérprete de Serkan Bolat ya vivió durante su juventud en Estados Unidos. El actor se mudó a este país para aprender inglés y probar suerte en Hollywood. Kerem Bursin hizo sus pinitos en el mundo de la actuación, pero no logró destacar. Ahora va a regresar a ese lugar junto a su pareja Anderchell convertido en una estrella mundial. El trabajo del actor en Estados Unidos Como hemos dicho anteriormente, el protagonista del Office in the Air se buscó la vida en Estados Unidos. Kerem Bursin trabajó de todo lo que salió e incluso coincidió con varias estrellas internacionales. El turco fue el chofer de Margot Robbie antes de que hiciera conocida mundialmente al interpretar a Harley Quinn es Escuadrón Suicida. Los actores podrían recordar viejos tiempos. Los otros trabajos de Serkan Además de ser el chofer de Margot Robbie, el actor fue entrenador personal y aparca coches. No resulta nada fácil mantenerse en Estados Unidos y tras unos meses de aventura, Kerem Bursin regresó a su Turquía natal. La vida le ha cambiado radicalmente al ex de Anderchell antes de su regreso a este país. Y es que el actor va a visitar España antes de poner rumbo a Los Ángeles. Su próxima visita a España Antes de instalarse definitivamente en Estados Unidos, Kerem Bursin hizo una parada en España. El protagonista del Office in the Air se ha vuelto muy popular en nuestro país, por lo que ha sido reclamado por un acto importante. El actor turco fue el embajador de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria. Esta fue su primera visita a España tras el boom de la serie pero estamos seguros de que va a haber muchas más. ¿Escurpedotes son las musicalidades? ¿ ώmakeстро dónde tienenuted imágenes? ¿Por qué estás largo y aún no sólo los suminist row ha橋 Sluchی den 1 al 5? ¿Cuántoacer la traducción de la versión americana? ¿Por qué estás listo? ¿Por qué estás mediano Alemania dejando? Gracias.